hola chicos terminamos un nuevo vídeo de free fire cumpliendo en el título dos partidas ganan de clasificatorias sin matar a nadie aquí tenemos las capturas se los voy a estar mostrando en 3 2 1 si como bien como bien las capturas son dos partidas sin matar a nadie entonces le damos esta partidita es muy clásico para estar explicando las partidas en la primera que les mostré fue en crocktover creo que fue por crocktover y de verdad porque yo y mi compañero vamos jugando yo voy a disparar uno yo lo bajé y ven a la zona y él puso una bola de nieve y el 2 se tapó y los dos se suicidaron por la tormenta y el otro fue igual entonces creo que ningún youtuber ha ganado sin matar a nadie creo que yo soy el primero el primero en ganando partidas sin matar a nadie que vamos a caer en el factor y vamos a retirar rápidamente creo que aquí no cayó gente yo no he visto el honguito chicos el nuevo honguito que salió no les pasa el nuevo honguito que salió yo no lo he tomado lo he visto por aquí yo lo he visto en vídeos pero no sea que yo he comido pero en el juego no en la vida real no el carro nuevo ya lo probé está bien chingón entonces aquí vamos a estar disfrutando rápidamente a ver ya uno ya uno venga ya di un headshot ya di un headshot desde aquí hombre no manches oh no manches ni me lo puedo creer chicos dándole un headshot como de 200 metros estaba lejísimos no manches me podrán decir es un bot no no es un bot porque me apareció el que me estaba viendo la persona se le dio una persona ahora voy al nuevo carro ya está el nuevo carro vamos a aquí una persona vamos contra ella vamos contra ella vamos contra esa persona vamos contra esa persona a ver acá está cabajita acá está está en la piedra está en la piedra creo que me va a matar no como que me va a matar está chiquitín corre mucho este chavo es que ahí parece el punto ¿dónde está? ¿dónde está? muerto este chavo está muerto este chavo está muerto mi se te van a dar un hechot mi se te van a dar un hechot mi se te van a dar un hechot muérete 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 van a atropellar me van a atropellar acá está por fin por fin que lo mato mato ya bastante voy a matar me voy a matar yo también tengo una una persona acá abajo no, 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 no voy a matar me van a matar o sea que veo un tercero que hubo guardada donde meunu creo que falló bastante tigros no ya me vio ya me vio como que creo que este es un bot si 100% seguro que es un bot si ese sería un bot chicos casi me dio entonces mira una mira por 4 dos miras por 4 un sartén unas balitas ya tenemos y está grabando verdad si está grabando está todo bien vamos por el airdrop tengo la guira lista quiero quiero jugar mucho tengo ganas de jugar con la doble un o con la grosa si es algo más no, retiramos esto, esto una más tengo ganas ojalá que sea la doble un o la grosa aquí lleva bastante loot ojalá que sea la grosa la grosa, por favor que sea la grosa la grosa la dragon bueno bueno no, de perdón tengo la trago de perdida vamos a a Vibachaki o a pick porque ya no entré a pick este, vámonos a Vibachaki porque no estamos aquí por Vibachaki estamos aquí por Vibachaki entonces creo que Vibachaki no hay ya vámonos de llena de una vez ah, vámonos de llena a la zona arriba hay uno o sea, arriba hay uno estamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí de llena hay uno acá arriba hay uno acá arriba hay uno mira Damiro tienes que hacer tu jugo en la mañana a ver, a ver no, no, no me va a atropellar 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 no, no me va a atropellar ¿cómo que no me va a atropellar? no me va a atropellar ese chavo mira, si soy ladro creo que yo lo maté que se baje de ese lado que se baje que se baje Va a subir, se va a subir Va a subir Qué hecho, qué hecho, qué hecho Vámonos, muerto Le damos cuatro muertes Y por favor quede la grosa, la grosa, la grosa La grosa, bueno, botequinos, botequines Vale, vale, vale La grosa, ahí está la grosa, mi hijo Mi hijo, ahí está la grosa Yo no voy a tomar la grosa Esta la voy a tomar por la dragon Misa, te van a dar un headshot, Misa, te van a dar un headshot Voy a tomar una mía por cuatro y balitas Y balas, 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 ahí está Tenía ganas de jugar con la grosa y tengo la grosa Vamos a tirar balas SMG que no las ocupamos Ya he cargado también por uno que no las ocupamos tampoco Ya tenemos ocho botequines Tenemos ocho botequines y a dragon y a la grosa Y estamos quedando por zona Quedan seis personas Estamos en la zona, estamos dentro de la zona Yo pensé que yo iba a dar headshot Pero no A este drone Que no, mamá, no me está Ostigando que estoy donde estoy yo Ya saben que estoy aquí yo Vamos a meternos en Croctober En medio de Croctober A ver si encontramos gente Ya que ahí está, aquí está una, aquí está una, aquí está una Aquí está una, aquí está una Creo que este es otro bot Pero vamos No desperdice el balas Ahí está Otro menos Quedan cinco personitas Que me quitó veinte de vida No pudo matar la Y aquí hay otro bot ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Te vi a ti Te voy a matar con la grosa Ahí está otro menos Ya nomás quedan tres Me han tocado puros bots 1 Croctober No, 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 no Si no nos vamos a meter de lleno Nomás quedan tres personas Mejor nos vamos a zona Nos vamos al hangar Llevo seis muertes Una partidita muy buena Este Si está grabando, ¿verdad? Si está grabando Entonces está todo bien Ya estamos de lleno Vamos De parte, de parte Vamos Vamos a llegar A top tres Vamos a llegar Uno muerto Y ya estamos en el top tres Este carro nuevo Y eso que me estoy jugando Me la estoy jugando Sin sonido, chicos Ya estoy en zona De una vez Ya estoy en zona Bueno, ahorita de distancia Es mi ventaja De cercanía No Si viene uno con cercanías Ya va el hecho Y eso Entonces Vamos a estar aquí Con el carro nuevo A ver Vamos a No, explotado El carro nuevo No, hay una camioneta No, sí, sí El carro nuevo Acaba de caer el atropa aquí Vamos a lutearlo A ver qué hay No ocupo nada de ahí Al menos un A-W-N A lo mejor sí Sí A-W-N A-W-N, chicos Vamos a poner el arbusto Ya, tengo el arbusto Yo siempre cuando tengo el arbusto O sea, me quedo agarrado De un árbol Porque van a pensar Que si va a ser un arbusto Creo que estoy viendo a una persona Creo Sí Sí, como De que no Vas a ir aquí arriba Vas a ir aquí arriba Te vi a ti Te vi a ti Uy, uy, uy Casi, casi Casi, casi No Carro Carro Monster La monster Vamos a tratar de disparar la monster Corre, 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 corre El otro árbol El otro árbol Aparte de este árbol Ahí viene otra vez la monster No, monster No, monster No, monster No, no No, no No, no Que se me atualiza El celular No, no, no Se me atualiza Se me atualiza ¿Sabes qué? El arbusto Me lo voy a quitar Sí o sí Porque estorba No me va a atropellar 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 Me va a matar Me va a matar Porque tengo otro vato acá arriba Sí, me mató Tiene otro vato arriba Me mató ese Me alcanzó a matar ese Que es top 4 No sé Bueno chicos Si les gustó este video Dejen su like Suscribanse Para más videos De privar Hasta la próxima Adiós No me va a atropellar No me va a atropellar